Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y desenfreno Soy Ralasa y vamos a empezar con esto que es MosaLingua, en esta ocasión vamos a probar lo que vendrá siendo esta aplicación Para los que no saben, MosaLingua es una aplicación para celular Y bueno, en esta ocasión me compré, desde hace ya varios tiempos me había comprado la versión Premium de MosaLingua de inglés Así que vamos a ver que tal está, vamos a ver si está bien, si vale la pena incluso gastar los 99 pesos o 5 dólares aproximadamente Que cuestan, también está la versión gratis pero está un poco limitado, bastante limitada en algunos aspectos Pero bueno, vamos a calar esta primero y vamos a ver pues como nos va, ok, le damos a siguiente Dije siguiente, ahí está, ok, hola, soy tu profesor de idiomas, ok, ya he ayudado a bla bla bla, bla bla, ok Millones de personas, ok, el mundo, ok, resultados rápidos, aprenderás, bla bla bla, estás listo, sí Siguiente Entonces, cuéntanos que quieres lograr primero en inglés, hablar y socializar, obviamente, ok Cuéntanos cuánto tiempo le vas a dedicar, más o menos aproximadamente 10 a 15 minutos Ok, elige tu nivel, no, pasa la prueba, ok, dice Ok, intenta leer la pared, escribir, perdón, la pared en inglés utilizando el teclado, ok, ok, ok Wow Ok, perfecto, aquí está la respuesta, la autovaluación de tu respuesta es parte del proceso de memorización Pero siempre puedes decir por ti mismo, si ya sabes la respuesta, sé honesto contigo mismo Sí, ya la sabía, salud, ok Dice, ahora trate de adivinar cómo decir salud en inglés, health Luego oprime la botón, ok, health Health Health, vale, más o menos, más o menos, correcto Dice, ok, no estoy acostumbrado a esto, no estoy acostumbrado a la comida piquente Ok, no estoy acostumbrado a esto, ok I'm not used to this I'm not used to this Vale, más o menos Más o menos, más o menos, le damos a, correcto, no sé si abajo había más Se me hizo raro, pero bueno, dice brillar Ayer el sol brilló con fuerza todo el día Ok, vale, vale Girar tarjet To shine To shine O shine Show, shine, show, shine Ok, vendrá siendo los, en los diferentes tiempos, ok Dice ayer, bla, 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 sí Shine Ok Yo le habría advertido a David si lo hubiera visto, ok Yo le habría, ok Yo will have, no Will have What, David O to David, básicamente Que básicamente sería I will have warned Habría advertido a David I would have warned David if I had seen him Vale, más o menos Ok, perfecto Cabar To dig Dig, ok O to dig Ok Que básicamente parece al Pokémon Digle Se refiere a acabar, así que no hay tanto problema ahí Dice, si fueras tú Ok, yo simplemente diría que no If If you If was you, más o menos If fuera If I was you Más o menos If 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 Uy If Ok I Aquí está I Was Where I Fuera Ah, where, sí Were You Cierto, cierto If If I were you I'd just say no Ok, me equivoqué Hay poquito Pero bueno El proceso El juicio El proceso El juicio Hmm ¿Cuál era el proceso El juicio? Que no me acuerdo sinceramente The The judge Era juez The judgment Trial No, trial Ah, pros Ese es como Bueno, vale Vale, vale Ese sí la tengo incorrecta Untar, extender Podría untar mantequilla En la tostada Ok, que sería untar Extender Untar, sinceramente No me acuerdo Si soy sincero No me acuerdo Vamos a ver Vamos a ver Untar 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 To spread To spread To spread To spread Ok Untar es To spread Can you spread Butter on the toast Ok, podrá untar Mantequilla En la tostada El por favor Está de más Uy Largue Elige nivel Ok Dice Bien hecho En base A esta prueba Habemos de lo que tu nivel Es de intermedio B1 Eh, más o menos Es el que siempre tengo Por supuesto Ha sido una evaluación breve y parcial Si deseas Puedes elegir Tu propio nivel Vamos a empezar Desde el principio Ok Vamos a darle O elegimos nivel Desde una vez No, vamos a elegir un nivel Vamos a empezar Del nivel 0 Tenemos todos estos Esto básicamente Sería en curso Por así decirlo Que tengo Imagino que es de unos Que ya tenía puestos De unos Que ya había hecho Hace tiempo Cuando lo probé La primera vez Pero bueno Vamos a nivel 0 Dice Estupendo Entonces Mientras la app Esté trabajando Para crear tu programa Veamos un video Para entender Cómo funciona El método MosaLearning Con el fin De que puedas Tener una memorización Optimizada Haga clic Blablabla Ok MosaLearning Recordatorio Blablabla Ok 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 No Eso no lo puedo poner Por copyright Listo Una última cosa La app funciona Sin conexión a internet Pero debes crear Una cuenta Para guardar tu progresión Y tener acceso A tus funciones O puedes utilizar Tu nombre E-mail O solo utilizamos Tu nombre E-mail Ok Ya tengo cuenta Quiero iniciar sesión Ok Vamos a moverme Déjenme poner esto Para iniciar sesión En Facebook Digo para que no vean Nada Raro Dice Usted Ya Ok 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 Vamos a poner esto Perdón si Se ve la pantalla Así Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora 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 Ok Ok Ahora sí Vamos directamente A poner esto En mayúscula Perdón Si está muy mal Esto estructurado En Oraoma Bueno tu reaper ya está lista Vas a progresar más rápido En inglés Te lo prometemos Empezamos ya Tus primeras tarjetas Aprender Directamente a aprender Ok Dice Aquí encontrarás la lista De tarjetas Que aprenderás En la próxima fase Puedes hacer clic Sobre ellas Para eliminarla De la lista Na 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 Aprenderla 5 Bye Please Thank you Yes Y no Ok Empezamos desde el principio Ya saben que no hay tanto problema Escuchar y pronunciar Ok Memorizar Escribir Vale Genial Tomemos el primer paso de aprendizaje Trabajando en tu comprensión oral Y pronunciación Después memorizar Escribir Y auto evaluar Ok Le damos a siguiente Ok No 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 Ok Es necesario tu consentimiento Sí 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 Permitir Ok Permitir Permitir No No Ahí está No Ok No No Le damos a siguiente Perfecto Please 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 Por favor Ok Bastante fácil Please Ok Le damos a Siguiente Por favor Yes 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 Ok Vale Perfecto Yes Ok Le damos a siguiente Bastante fácil Bye Bye Five Bye Five Hi Five Bye Bye Ah Bye Joder Que no lo entendí Thank you Thank you Gracias Ok Thank you Thank you Thank you Thank you Vale Memorizar Ok Le damos a siguiente Memorizar Dice Sí Ok Que es Yes 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 Bastante fácil ¿Verdad? Por favor Que vendrá siendo Please Correcto Gracias Thank you Thank you Ok No 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 De toda la vida Adiós Bye O goodbye También puede ser Bye Ok Perfecto Escribir Ok Que ponemos Gracias Como Thank you ¿Por qué no me agarra la Ah Por esto Thank you Thank you Vale Perfecto Es correcto Vale Muy bien Dice no Es tal cual No Perfecto Yes Uy Yes Muy bien Perfecto Adiós Vendrá siendo Bye Muy bien Perfectísimo Bastante fácil Por favor Que vendrá siendo Ok Please O please Ok Así que se pronuncia please Please Perfecto Dice Memorizar Ahora sí Autoevaluar Dice Gracias Que vendrá siendo Thank you Thank you Perfecto Esto me lo sé Perfectísimo Ok Durante la primera Es preferible Responder difícil Ok Porque la tarjeta Se encuentra en memoria De corto plazo Ver la ayuda Bla 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 ¿Estás segura Que respuesta seleccionada? Sí Por favor Please Please Ok Bastante Déjame la envía Ok No 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 Ok Perfecto Aquí hay que ser bien sinceros Ok Aquí hay que ser bien sinceros Bye Aquí lo que no te evalúa Tanto como otras aplicaciones Esa es como una pequeña desventaja Que veo Pero bueno Aquí Bien Bye Ok Sí Yes Ok Bastante fácil de toda la vida Ok Dice Perfecto Mañana serán dos Bla 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 Dice Lo que te espera Hola bla bla Soy cofundador Transcripción del video Bla 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 Vamos a ponerlo así Por si quieren leerlo Dice Transcripción del video Si prefieres leer A continuación Si tienes el resumen Del contenido Del video Vale Voy a ir un poco lento 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 Ahí le van pausando Y le van leyendo Acabo no es tan Tan complicado Meto morno SR Sistema de repetición Por espacios Que vocabulario de frases Es muy común Rápidamente Alrededor de 900 frases Y palabras En tres meses Se me hacen muy poquitas Si soy sincero Se me hacen muy poquitas En tres meses Y no es por defender A dolingo Ni nada por el estilo Pero en tres meses Con dolingo Puedes aprender todavía más Si llevas un ritmo Más o menos Ok Si haces tres Al día Eso ya lo explicaré En otro video Pero lo explico aquí rápido Si haces tres veces Tres al día Refiriendo A tres espacios Diferentes En la mañana Tarde y noche Estudiando dolingo Por lo menos Unos 15 20 minutos Te puede llegar A servir A la larga Si lo haces más tiempo De una hora Por ejemplo O que se complete En total Unas dos horas Que sería como 40 minutos Cada uno 40 minutos En la mañana 40 minutos A medio de 40 minutos En la noche Te apuesto Que en unos meses Un idioma Se te va a hacer Bien fácil Para leerlo Y escribirlo Ok Y sobre todo Entenderlo El detalle Pues obviamente Está la pronunciación Que no puedes Que es una desventaja De las aplicaciones Como ya he dicho En algunas ocasiones Que es básicamente Que no te ayuda mucho En la pronunciación Y el que tú hables O sea Que hay aplicaciones Que graban el audio Lo que quieras Pero no 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 es tan Tan bien diseñado Por así decirlo Y aparte no es bueno Porque necesitas una persona Realmente Que te ayude en eso Una persona que esté Directamente ahí contigo Alguien que sepa De preferencia Alguien de lengua materna Del idioma que estás aprendiendo Para poder este Digamos Repasarlo de mejor manera Ok Así que bueno Aprendizaje divertido Bla 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 Eficacia y motivación Ok ok Vamos poco a poco Básicamente es eso Necesitas para Para lo que es entenderlo Para lo que es este Escribirlo Leerlo Cualquier Casi cualquier aplicación Te sirve Que sea cómoda Para ti Ok Duolingo A mi me gusta mucho Y he tenido buena experiencia Con ello Pero en lo que se refiere A hablar Y en lo que se refiere Este Pronunciar Eso así Necesitas alguien Que te vaya diciendo Cómo se escribe Cómo no Las aplicaciones En muchas ocasiones No están perfeccionadas No tenemos la tecnología Para perfeccionarlas Al 100% Y que te vaya diciendo O una inteligencia artificial Que te vaya diciendo Tal cual En qué punto estás mal Más bien una persona Estar hablando Estar practicando Sobre todo Que es lo más importante Lo que vendrá siendo El idioma Ok Así que bueno Esto es como que Unos detallitos Ok Dice inicio Vale vale Nos damos a inicio Dice aprendido 5 largo plazo Series 1 Vale Dejémosla aquí Ok Dice bla 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 No Le damos aquí Le damos atrás Y Tarjeta de clasificación Por categoría Ok Esto ya vas a Ya le vas agregando Tú ahora sí Como quiera Esto ya es más Como historias De viajes Ok Vamos a dejarlo Por aquí Sé que está muy Raro Por así decirlo La aplicación Esta es la aplicación Premium La aplicación Este gratis También está la aplicación Gratis De MosaLingua Pero en la aplicación Gratis está algo limitado Lo que vendrá siendo Las lecciones En general Y todo eso Aquí Pero aún así Vale la pena Vale la pena Pues por lo menos Tener alguna aplicación Extra No nomás con Dolingo No nomás con alguna aplicación Ser un poco más Abiertos a otras cosas Ver como nos gusta Y como nos no Y bueno Pues ahí poco a poco Podemos ir aprendiendo Y pues eso Espero realmente Que les haya gustado Perdón si el video Fue muy largo Si no fue muy didáctico Muy dinámico Como otros videos Que suelen ser Más de estar hablando De estar comentando De estar siguiendo el hilo En esta ocasión Pues no sé No pude hacerlo Pues llevo unos días Sin grabar mucho Así que bueno Una disculpa Y bueno Eso sería todo de mi parte Espero realmente Que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Si aprendieron algo nuevo Me gustaría mucho Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que deseen Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye 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 bye